Bueno, estamos aquí en el Campeonato Nacional de Downhill en Manizales, una pista espectacular, condiciones inmejorables, un clima bacanísimo, ni que hablar del nivel, corredores que acaban de venir de Europa de correr la Copa del Mundo como Rafa, como Marcelo, Steven que también estuvo en Estados Unidos haciendo una preparación y vienen a darlo todo hoy acá, también corredores como El Pollo, corredores como Mauricio Estrada que corre todo el año en Estados Unidos, están aquí hoy y toda la gente disfrutando. Nos resignamos a que el Downhill muera, queremos impulsarlo, seguir viviendo esta pasión y ahí les vamos contando a ver qué va pasando en esta carrera tan espectacular. La pista, el nivel de corredores está como nunca, hemos trabajado en la pista y está creo que lo más duro copera que la hemos visto, los rivales, bueno, de toda la talla y es el momento, yo creo que es el momento que mejor me siento para por fin tener esta manga. La pista, 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 la pista